¡Suscríbete al canal! 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 Dentro de las cuatro bombas que vemos en la mesa En una Hay un tubo Con aire comprimido Que sale con papelito Es obvio que está en esta Los chicos no saben dónde está Los chicos no saben dónde está Esto está tapado Sergio Selly está tomando, parece no El juego es el siguiente Vamos a pasar a explicarlo con Steffi Va a arrancar alguien Que nosotros decidamos Por ejemplo, va a arrancar azul Por ejemplo Azul por ser la primera tiene que mirar Si lo tiene o no el tubo El que mira si tiene el tubo No se puede cambiar de lugar Por lo tanto el que no mira Si se puede cambiar de lugar Entonces vamos a hacer una suposición Para que se entienda Azul abre la bomba Ve que tiene el tubo Tiene que hacerle creer A sus compañeros que no lo tiene Ahora todos tienen tubo Pero uno solo está cargado Claro, que se nota cuál está cargado Exacto, se nota Entonces Esto va a girar en contrario del reloj O sea, hacia la derecha ¿Quieres jugar por mí? No Eh... Ponele que azul diga Yo la verdad que acá No lo tengo Claro Axel, que es el siguiente turno Tiene la posibilidad O de cambiarle el lugar A cualquiera de ellos Perfecto En este caso sería azul Porque es la única información que tendría Genial O de mirar Pero si mira Si elige mirar Se queda en ese lugar Y tiene que empezar a convencer a sus compañeros Cuando los cuatro ¿Es serio esto, señor? Por favor, comportenme Por favor, le recordamos que no se pueden reír durante el juego Gracias Cuando los cuatro culminen Sí Culminen Tienen que abrir la bomba al mismo tiempo Con las dos manos Con las dos manos Y el que tiene El tubo Sí Se notará en la cara Perfecto Perfecta explicación ¿Se entendió? Perfecto Perfecto Es histórico si expliqué bien un juego Inmejorable explicación Y daría un Martín Fierro por eso que hizo No Solamente por eso Bueno, gracias ¿Estamos en condiciones de arrancar este? No Pero Mationi Tranquilo Gracias Esto se va a tornar un clima de charla Charla Mentira, ¿verdad? ¿A quién le creemos? ¿A quién no? Aparte los chicos se conocen Polémica en la bomba ¿Saben? ¿Quién es mentiroso? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Arrancamos? Arranquemos Va a arrancar azul Va a arrancar azul Me gusta Va a arrancar azul La dama Azul, para Para que lo mire, Steffi Pongámonos así Para que nadie Vos mira para allá Esa penita que se espía No vas a ver igual Ahí está Azul ya vio Azul ya vio Ya lo vio Ahora es el turno de Axel Azul, ¿qué viste? Axel, sacame acá Por el amor que nos tenemos Sacame acá Por el amor que nos tenemos Al amor no sabía Perdón, pero la cara de Axel Fue increíble Si azul dice que lo saque ahí Quiere decir que entonces Para azul Sí Tiene la bomba Claro ¿Estará ahí? Azul se quiere ir de acá Ahora la pregunta es para Axel ¿Le crees y la querés sacar O mirás y no te podés mover? Me la juego Me quedo acá El lenguaje corporal que tiene Taparse la boca Me parece que está mintiendo Así que me voy a quedar acá Y voy a confiar en mi intuición Entonces para vos ahí no tiene nada Está la bomba Está la bomba o no está la bomba Para vos no tiene nada No se entendió Axel ¿Puedes repetirlo? Me quiero quedar acá Se quiere quedar Quiero mirar Ok Más pilar de Axel Atención Lentamente Axel Estoy recontra de acá A ver ¿Qué es ese? ¿Del otro lado? Despacio por favor Mire, mire, mire Estamos pagando el juego La abrís mucho igual Nosotros sabíamos Como la barra de los jugadores Vos, cualquier cosa Consultás acá Nosotros le decimos Si está en trampa o no Ok, yo cualquier cosa te consulto No, no Cualquier cosa te consulto Gracias Delfi Pará ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué viste Axel? Che, la cara de Axel es tremenda Atención No, no, sí Igual no te podés mover ¿Está la bomba ahí? No No está la bomba ¿Le creemos o no le creemos? Y yo le creo ¿Qué sé yo? No sé Parece muy serio Miráme, Axel A ver, miráme Pero que te estoy diciendo Que me quiero ir Atención porque claro Por ahora Igual los dos miraron Sí, los dos miraron No se pueden mover No ¿Qué tenés ahí adentro? Es el turno de Sergio Sely Que atención Atención, Sely Está muy serio Sergio Sely tiene dos opciones Berardi lo dejó venir Perdón, eh Ojo que acá Vos dijiste que estaba Quiero ir Quiero Ella dijo que se quiere ir Quiero que Axel me mira a los ojos Y que me diga que ahí adentro Está la bomba Está la bomba ¿Bomba Allende? ¿Está la bomba? ¿La bomba está acá? Sí La bomba turca tenemos acá Estoy haciendo lo que él me pide Quiere que le diga que esté la bomba Está la bomba Está la bomba Vos te querés quedar Sí Le cambio a Axel ¿Te querés ir a... Sin mirar le cambia a Axel Atención 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 en el programa Me gusta Es el primer cambio Axel no puede mirar Se puede mirar Se puede mirar No No ¡Ay no! Me metí en un quilombo Atención Atención Cambian de lugar como la defensa de San Paoli Acá Si Axel hizo bien las cosas Y ahí estaba la bomba Hizo un laburo Espectacular Excelente Porque le hizo creer a Sergio Increíble Ahora Azul dijo que estaba acá Que ella se quería ir Está acá Es obvio O sea que puede estar acá Puede estar ahí Puede estar ahí Y esta todavía no se vio Puede estar en sus casas Y esta no se va a ver Porque es el turno De Agustín Bationi Exactamente No se ría Bationi Gracias Si Bationi decide mirar Ya va a estar a cuatro cuerdas Por lo tanto Si Bationi decide mirar La van a tener que abrir Los cuatros a la vez Los cuatros Los cuatros Si Bationi no decide mirar Puede hacer un cambio más Atención Hasta acá tenemos Recordemos Recordemos esto Máxima atención Sube el rating No, no Los auspiciantes llaman Que juego fue tuyo ¿No acordó? Sí Estamos sufriendo por Córdoba Chicos No está bueno Pará Esperá Generemos esto Yo no estoy para esto Porque él tiene información Azul que dice Azul que dijo Yo tengo la bomba acá Eso puede ser utilizado No Que te está mintiendo A ver ¿Qué puede pasar? ¿Qué? Me mintieron todos No Vos presta atención Es obvio Pará Entonces cambia Cambia de lugar Cambia de lugar Voy a ver Tranquilo Bationi Pará Pará porque Si ves Si ves No podés moverte Ay no sé Nico Dale No seas cabrón No seas chistoso Bationi Gracias Para mí está acá Si para vos está ahí Tenés la posibilidad de irte Y cambiarla a cualquiera Claro Deje convencer Le puedo cambiar a cualquiera Porque no se la juega tibio Vos tenés el poder Ay chicos Por favor Hasta ahora tenés la información De azul que dice que ahí está la bomba Puede estar mintiendo Tenés la información de Axel Axel dijo que ahí No está dijo Dijo que ahí no está Bueno está bien ¿Qué haces? Porque yo te voy a decir el porqué En mi teoría Sí A ver Me interesa Los lugares Dijiste que los pusiste vos Y a vos te encanta mancharme la cara No no Para mí está acá Pero yo Voy a confiar en que vos sos mi amigo No Pará ¿Dónde está? ¿Le está metiendo salida esto? No no Pará Pará Atención los conductores No saben dónde está No no Para esto es en serio Ni este fin y yo sabemos dónde está Tampoco saben la rutina Esto está sellado Fue aleatorio En serio No lo preparé yo Chicos Después quiero decir una cosa No te preocupes tanto Que la bomba está acá Me la voy a comer yo Tranquilo Pero para qué La va a comer hoy Porque mirá Lo estoy mirando Ahora me estoy arrepintiendo Tengo miedo Arrepintiendo Ahora Yo te quiero decir algo Vos nunca le podés creer Un tipo que tiene un pañuelo así en la cabeza El hijo de Terminator ¿Qué haces Bationi? Dale Eh ¿Querés repasar? A ver Azul dice que la bomba está ahí Sí Le creemos El otro que vio es Axel Ahí que dijo que no está No tenemos más información Tensión Esta no se vio También puede estar ahí Tal vez Qué sé yo Uh Está bien ¿Qué haces? Eh Me arriesgo ¿Te quedás acá? La vas a ver Me arriesgo ¿A qué? Me quedo Estoy muy nervioso Correcto Entonces vamos a abrir Las cuatro bombas Atención Se van a abrir las bombas Atención Porque teniendo en cuenta El torneo tenemos wifi Aquí suman todos menos Al que le toca la bomba Perfecto Seguramente será Bationi ¿Me puede ir? Estamos en condiciones Cordobés de abrir Toda puta Estamos en condiciones Dice A la cuenta de tres Que Steffi va a colgar Los cuatro abren la bomba No, no la abra nadie Ah ya No la abran Con las dos manos Por favor Lo va a hacer Steffi A la cuenta de tres Se abre la bomba Alejémonos Nico Nico Alejémonos por la duda A la cuenta de cualquier lado Recordemos que los únicos Que cambiaron fueron Axel por Sergio Perfecto A la cuenta de tres A la cuenta de tres Chicos no quiero Atención Silencio total por favor Cierren la boca Cierren la boca Concentración ¿Puede entrar por acá? Bationi Silencio total por acá Silencio total El público también Tres Dos Uno Descubran la bomba Se abre la bomba Tres Una bomba Para bailar Esto es una bomba Para gozar Esto es una bomba Para bailar Esto es una bomba Y las mujeres Y lo bailan Así No se puede creer Así 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 Todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Pará, pará, pará Pará ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué situación de mierda? Pará Porque se la agarra conmigo Sí, iba a haber cambiado No Atención Está triste Pero no yo Es una masa pan Ese rostro No, no Perdón No te agites Que me... Te amo Se me ha cambiado ¿Con quién? ¿Con quién hubieras cambiado? ¿Con quién hubieras cambiado? Parece Scarface en el final ¿Con azul? Uy, zafó azul Che, bien azul, ¿eh? Porque mintió Bien azul Mintió muy bien azul Muy bien Axel también, ¿eh? Muy bien Atención, este juego Se va a seguir jugando ¡Me gusta! ¡Vamos! Suavecito para abajo ¡Esa! Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Ordenamos el programa Ordenamos Cuando algo ordenamos Ordenamos Bation y gracias Está un poco traumado Está la nota que hicimos con Flor Sí ¿Te parece que la veamos? Sigue todavía la nota ¿Cuánto dura? Uy, hicimos una nota Ocho horas de crudo Mirá todo lo que dice Flor Viña en esta parte A ver qué dijo Creo que te gustaría mucho motivar y estar liderando un equipo Sí Y estarías detrás Desde el laburo de la técnica Hasta atrás del actor de reparto Y atrás del protagonista O sea, yo ya conozco muchas de esas partes tuyas Y hasta conozco cosas que escribiste y que tenés en mente Y para mí van a salir a la luz Dentro de poco Me encantaría Siento que tengo que vivir un montón de cosas antes desde este rol Pero me gustaría una flor de unos años De unas décadas más Poder envolver eso Y bueno, tenemos Wi-Fi Es un proyecto que ¿Qué significa para vos tenemos Wi-Fi? Tenemos Wi-Fi Como lo dijimos el otro día Es nuestro primer hijo ¿No? Tenemos Wi-Fi Como lo dijimos el otro día Es nuestro primer hijo ¿No? Nuestro primer hijo, sí Hemos pasado Nuestro O sea, bueno, bueno En realidad el de muchos Tiene varios proyectos acá Pero, digo, es de todos ¿No? Porque no Pero el nuestro es el primero Estamos en Tenemos Wi-Fi Estamos en Tenemos Wi-Fi Arrancó este programa nuevo Estamos muy contentos, muy felices Hemos pasado noches pensando Hemos discutido Sí Sobre ideas Viajes ¿Te acuerdas cuando viajamos a Córdoba? ¿Seis horas? Seis horas Pensando nombres Y cortinas musicales Ninguno quedó, ¿eh? De todos los que empezamos No, 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 no Y bueno, porque después tenemos que llegar a acuerdo con Con el equipo Cortinas musicales, ideas Cortinas musicales, ideas Pedíamos programas chinos Programas de Estados Unidos Programas de antes Queríamos hacer algo revolucionario Pasamos por 28.000 carpetas, proyectos Pongo casetas Pongo casetas Sí Tenés un cuadro Este es un cuadro ¿Te gustaría formar una familia también? Yo creo que quiero pasar por esa etapa Recontra Yo me siento maternal en muchos aspectos Siento la ternura ante niños y animales también Es decir, tengo algo ahí que sé que quiero pasar por esa etapa de la vida No ahora Quédate tranquilo Quédate tranquilo Pero sé que en algún momento me gustaría ¡Vamos! ¡Pero no sabías que era fácil! ¡Qué lindo! Faltan 16 programas más de nota No, pero tenemos wifi porque fue estesado Junto con peluca, ¿no? Sí Bueno, ahí está Che, atención porque está la bomba turca hoy ¡No! Es el bomba Zadan Kusein No sé Porque ella o arma ¿Qué pasó? ¿Por qué está enojado la bomba turca? Es un mazamorrero ¿Por qué estás enojado? Basado por talco Ah, porque lo llenaron de talco Mirálo Ahí está Che, le escribieron a Azul Lalut ¿Qué pasó? No le toques tanto No habla el bomba hoy ¡Es un seso! ¡Cuidado! Uh, pará, 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 pará Tiene buena parte A ver cómo habla ¿Cómo habla la bomba turca? No se puede creer Eso parece Chorea con cualquier cosa Es rara la bomba turca ¡Oh! ¡Oh! ¡No se vean! ¡No se vean! El conductor El conductor Que se cambió el nombre ¡Ay, qué horrible! ¡Qué dice Pepe! ¡No se vean! El conductor Que no le alcanzó la guita Para recibirse de abogado ¡No se vean! Con ustedes Me he hecho borrar El atleta runner Que no corre rumores ¡No se vean! ¡No se vean! ¡Nicolá! ¡Santial! ¡Que no confía Pepe! ¡Que no confía Pepe! ¡Que no confía Pepe! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Belleza, Nene! ¡Belleza! Si es mala suerte cantar el cumpleaños, me van a dar mucho. Todos los días me encantan el cumpleaños, hermano. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! Tengo información. ¿Qué le pasa a Conductor 43? ¿Qué, qué, qué? Parece que nuestra producción estuvo recorriendo el transporte público de la ciudad. Ah, mirá que es el transporte público de la ciudad. ¡Escalofriante! Más específicamente, el colectivo. ¿No había que quitar la caja chica? ¡A cruzarlo de dos! Y se encontraron... Esto es fuerte lo que vamos a preguntar. Parece que personal de nuestra producción, viajando en transporte público de la ciudad, encontró un video de un integrante de Tenemos Wi-Fi en nuestra... ¡En el colectivo! En el colectivo. O sea, yo voy sentada y veo ahí a un... ¡Ay! ¡Hay alguien! ¡Qué video aparte! Ah, qué... Tenemos la imagen, que no se ve quién es. ¡Está ok! ¡Atención! ¿Ves? Sacaron esta foto... No se puede creer. En donde... Un integrante de Tenemos Wi-Fi en las pantallas de los colectivos de la ciudad. ¿Está de publicidad? ¿Qué será? ¡Atención! ¿Haciendo qué? Qué manera de robar, eh. Dando tutoriales de cómo estar bien. De manera de robar. Dar tutoriales me da una pista. Bueno. Yo no voy a decir nada. Pero hacia la luz. ¡Arroba tenemos Wi-Fi! ¡Increíble! ¡Arroba tenemos Wi-Fi! ¿Quién? ¿Será Sergio Celi? No, no. ¿Será Batioli? No pagaron. ¿Quién será? ¿Qué video? Yo no sé. ¿Vos mi video lo vas a hacer? ¿Consejo de qué? Le falta dar consejo a los Bondi a este. Perdón. Podría tranquilamente. ¿Será Axel? ¿Será Axel? ¿Será Axel? ¿Será el Bomba? ¿Azul será? Azul. ¡Azul! ¿Con esa voz tan particular? ¿Será el Bomba? ¿Que ya no es turco? ¿O será Delfi? Delfi no porque anda a caballo con ese look. No, es porque es Marino. ¡Qué linda! Atención, en el instante desvelamos qué integrante tenemos Wi-Fi. ¿Quién es? Da tutoriales en los colectivos de la ciudad. ¡Sí! ¿Quién es de qué? Creo que Delfi tiene un chiste para hoy, ¿no? Ah, sí, sí. ¡Uy! Hoy viene Quilosa. Baja el rating rápidamente. ¡Ah, sí, sí! ¡Atención, Ibope! ¡Vieron Quilosa! ¡Apa! Me sigue saliendo Marino. ¡Vieron Quilosa! ¡Afilada! ¡Afilada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá, mamá! En el curso de inglés me dicen... En el curso de inglés me dicen... En el curso de inglés me dicen... En el curso de inglés. Me dicen Backstreet Boy. ¡Uh! ¡Para! ¡La Nigeria del humor! ¡Para, para, para! ¡Ya es raro! ¡Ya es raro! ¡Ya es raro! Porque... Es mamá en el colegio, ¿no? En el curso de inglés. Es raro en el curso de inglés. Backstreet Boy. Se lo olvidó. ¿Por qué? No. ¡Uh! ¡Ah! ¿Quién hijo? ¿Quién hijo? ¿Quién hijo? Cambió de chiste. Entonces nada más le preguntó... ¿Quién hijo? ¡Everybody! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Les explicamos... Que los Backstreet Boy tienen una banda. ¡Claro! ¡Está muy bien! ¡Claro! ¡Everybody! Cantaba eso. ¡Para! ¿Hay otro? ¡No! ¡No! ¿Cómo le dicen al hijo? ¡Adrian! ¡Lo tiro! ¡Uno más, Adri! Si lo saben, no lo digan. A ver... Bueno... ¡Extorsión! No lo permita, Tep. ¿Cómo le dicen al hijo de Winnie Poo? ¡Ah! ¡Hijo de Poo! ¡Muy simple! ¡Gracias! ¡El hijo de Poo era! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Con todo mi sobrino en la clase de piano la semana pasada. Bueno, te lo cuento el próximo programa. ¡Este está muy bueno! ¡El próximo programa! ¡No! ¡El próximo programa! ¡No! ¿Pero qué dice? ¿Cómo le llama el hijo de Winnie Poo? ¿Cómo le llama el hijo de Winnie Poo? ¿Hijo de Poo? ¡No! ¡Chao! 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 ¡No nos puede permitir, señor constructor! ¡No! 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 ¡No es tan malo que es tan gracioso, tío! ¡Se ríe! ¡Lo bajan de Wikipedia! ¡Pero no tiene remate! ¿Qué pasa si se remate? ¿Quién se los cuenta, Delfi? Pará, pará, pará. Yo tengo uno. No, no, pará, pará, pará. ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¿Quién se pone Superman antes de salir? ¡No, no! ¡Su perfume! ¡No, no, no! ¡Muy malo también! ¿Puedes sacar de esto, por favor? ¡Eh! 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 ¡Atención! El Bomba me va a sacar de este quilombo, porque es un quilombo hermoso. ¿Qué tenés para eso, Bomba? Un clásico. ¿Cuál es el clásico? ¡Oh! ¡La de siempre! ¡Oh! ¡Es un tema bien! ¡Temaquero! ¡La ventanita del amor se me cerró! ¡Claro! ¡No! ¡Desde que me dejaste! ¡Qué sal! ¡No hago más que dañarte el corazón! ¿Cómo dice? ¡Tengo el alma en pedazos! ¡En pedazos! ¡Ya no aguanto esta pena! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Es como una condena! ¡Una condena este programa! ¡Tengo el alma en pedazos! ¡Ya no aguanto esta pena! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Es como una condena! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Es como una condena! ¡Si no estoy contigo! ¡Y tenerte siempre conmigo! ¡Es como una condena! ¡La noche del frío! ¡Pegale uno! ¡Pegale uno! ¡Veá! ¡Y pegó otro! ¡No termina más! ¡Sí! ¡De música ligera! ¡Nada nos libra! ¡Si nada más os quedan! ¡Qué lindo el bomba! ¡Nada más os quedan! 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 ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Le pegó! ¡Una cumbia! ¡Asar! ¡Verdura no es asar! ¡Para! ¡Que me puede! ¡Esta me puede! ¡Es como estar tramando solo! ¡Qué lindo comer carne! ¡Me voy a llegar con pan! ¡Y si no hay chinchulí! ¡Una entraña! ¡Acá se arma el quilombo! ¡Qué impuosa! ¡Vamos a Argentina el sábado carajo! ¡Vamos a Argentina el sábado carajo! ¡Vamos a Argentina el sábado carajo! ¡Guacu chalipan! ¡Y chinchulíne! Treco con Roquefort En un solo tablón ¡Comen los pibes! ¡Pégale gordo soy! ¡Vamos a ti! ¡Gordo soy! ¡Gordo soy! ¡No puedo encontrarlos más! No termina más Aprovecho y para ir al baño Va para largo Va para largo Va para largo La grasa también es parte de mí Despacito Siento que yo tengo que tener despacito Todos los chorillos juntos No creo que aguante una hora el micro Se queda sin temas para el segundo bloque Me pasa para ese juego de artificio Tengo miedo que se me escape un ruidito Necesito al que tire el ruidito Y hasta ahí no más Muy bien, bomba, muy bien, querido Bomba, ti, bomba, ti Atención, ¿eh? El bomba, ¿qué va a cantar después? Seguramente va a cantar la de las verduras Y no tiene otra No, bomba, chulina No se ha maleducado Pero perdón, ok, corta todo Está choreando siempre No, no, no Che, pará Porque tengo una recomendación para hacer, ¿eh? Para todas las chicas de 12, 13, 14 14 años Sí La fiesta no va más No va más Ya fue Ahora la moda, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? Es festejar tu cumpleaños de 15 en los parques de Orlando y las playas de Miami Así que tu fiesta dure 15 días con un viaje inolvidable Empezá a seguir ya mismo en Instagram Arroba OneFiveOficial y entérate de todo Exactamente, ok Participá en sorteos y promos re pero recopadas Viví tus 15 con OneFive En OneFive, ¿la reina? Somos, mira En OneFive, ¿la reina? Un saludo a la gente, a Nacho, a Ale, a Mike, a toda la gente Entendido de caras, de espaldas Claro, porque están nuestros invitados ¡Claro! ¡Dos bailados somos hoy! ¡Ay, qué espaldas! ¡Coblete! Ellos son actores Exacto, desde muy chiquititos Claro Y la gente capaz ni lo conoce Y ahí estás dando Y los que no lo vieron de chiquitos Ahí estás dando una Una lata Una lata Parece seguridad Sí Nuestra generación Sí Creció con esto Claro, claro Levanta la mano, claro, todo, ¿no? Acá todo Acá todo Vamos a hacer algo con ellos Comportémonos como personas serias No le andamos pidiendo selfies No, 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 no ¡Eso ha hecho lulo, te ato! Por favor, por favor Sí Atención, porque acá veo cantantes también Hay músicos Sí Hay conductores Es todo Soy yo ¿Soy yo? No, no Pero querido Todo lo contrario Pero todo lo que dije, todo lo contrario Pero querido Con esa remera de voley Pero si eras vos hubiera dicho chorro Atención, se pone triste Ladrón Es limpio lara Y no Llora, Batione Deja de robar cámara, Batione Se sienta en el piso Le baja la presión ¿Cómo está Cásper, eh? Y me dejó dos lados ¿Qué fue eso? Pero ambicioso por quedarse Parece Drácula No le creo nada ¿Estás contenta, no? ¿Estás contenta? Yo no me paro de insultar ¿Dónde vas a ver el partido el sábado? ¿En tu casa? No, en mi casa ¿Cómo en tu casa? En el último En el último Vamos a ver el partido con vos Ya te lo digo ¡No! Volvemos acá Lo peor que le puedo ver Están otros invitados Sí A ver si podemos adelantar algo Ahí Están todos esos ok Yo diría Mucho músculo Gris, morena Claro Chiquititas No sé, por ejemplo Cuando Batione no se baña ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Roña Pero no No, pero iba a decir otra cosa Está bien Está bien Parado con eso Claro Yo he sido bueno Tengo otra, tengo otra A ver Cuando Reggio sale los fines de semana Sí Toma un vino ¿Y qué tiene el vino? Un corcho Un corcho, claro Un corcho Es muy buena, ¿eh? Pájate Tenemos la ganto Porque está igual Bienvenidos Tenemos wifi Es un honor para nosotros Es un honor A los queridísimos Sí A ver Diego Mesaglio Sí Y Santiago ¡Buenos días! ¡Arriba! Claro que sí Hola, ¿cómo estás? Chico, para mí Esto es hermoso, para mí O sea, esto es muy padre Mara, ¿querés que te saco una foto, Steffi? Están igual Te voy a sacar una foto, mirá Pero ¿qué salieron del freezer? Están iguales Ahí está Mirá, acá se la saco A ver Whisky, ¿viste que el tío tira esa? Ahí va Ahí está Ahí, bebozme Arroba Sacate una foto No, no, ustedes no ¿Cómo les va? ¿Cómo están? No, no, ustedes No, no, ustedes No lo veía de chiquitos A los dos Bueno, acá lo van a ver de grande Bueno, gracias Los chicos se quieren sacar una foto con nosotros Los chicos se quieren sacar una foto Volvemos Ustedes dos solitos arriba Los dos solos, mano a mano Es una obra ¿Te puede adelantar algo? Es una obra española, sí Compramos los derechos de una obra que le está yendo increíble en Madrid En algún momento van a cobrar ¿Esa? Tienen toda la manteca Y le va a ir increíble acá también ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Álvaro? Sí, esperemos Somos nosotros los que estamos atrás del proyecto En realidad, hacía mucho que no trabajábamos juntos Todos lo saben Y bueno, queríamos volver a reunirnos Y nos pareció que esta era la mejor forma de hacerlo Perdón, ¿Ustedes se conocieron muy chiquitos? Sí Sí, en el año 95 ¿Vos en qué año no exististe? ¿Cuándo yo nací, chicos? ¿Quién vio el 94 acá? Messi lo jugaba todavía, chicos No, no, Messi no existía Estaba haciéndose Rosario España, Messi, más o menos En el 95 ¿Y se conocieron y se hicieron amigos al Tokio? No, nos llevábamos muy mal ¿En serio? Típico, me encanta esta historia Nos llevábamos muy mal y bueno, después nada, todo bien Nada, pero estuvimos cuatro años trabajando juntos En algún momento nos teníamos que llevar bien Nos compartíamos todos los días juntos Sí, fue muy larga Ah, claro Pero ustedes también eran muy chicos ¿Cuántos años tenían en eso? Sí, sí 10, 11 Sí, arranqué con 10 Claro Algo así Qué loco laburar de tan chico Y después elegir eso Qué loco laburar Sí, qué loco laburar ¿Qué es laburar? Nosotros nos lo preguntamos seguido eso Pero sí, es particular trabajar desde que sos chico Y bueno, así quedamos, ¿no? Digo Bueno, estamos bien ¿Qué queremos decir con esto? Igualmente Así es gente que labura de chico Y hay gente que no laburo nunca, ¿eh? Así también Pero bueno Milia, yo te banco Te estoy pegando mucho, ¿no? Hoy me está matando Nicolás Nicolás Le está pegando mucho Igual el sábado, ¿dónde ve el partido? En you Vamos, en la casa de atro Él me mandó un mensaje Me dijo que podemos ir todos a tu casa a ver el partido No, no, todos vamos Vamos todos Vamos todos Vos no venís Vení a casa Vos anda a mirarlo con Vení a casa Vení a casa que no tengo cable Vení Sí, atención Atención, tenemos un tape de algo de... ¿De allí? ¿Me parece? Tenemos A ver Mirá Mirá este tape que lo vas a poner A ver, a ver a los chiquis ¿Está corcho? Ay, no, no No, no Qué gracia Me huevo el ojo Vengo a buscar a corcho Sí, ya tengo que ir Sí Mirá cómo va No había levantado cualquier cosa Por acá, Sadoquiató No hace falta No 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 recuerdo quién era Chicos Chicos, al final está por agarrar un palo Te quería hacer una pregunta que no me quedó bien clara Me viene a buscar ahora también bajo por el tobogán Ese amigo tuyo, Matías, se lo declaró a tu amiga Mi sueño era tirarme por ese tobogán Hoy, a lo mejor se le declara Una nena ¿Y por qué tenía que ser hoy? Parecíamos actor, ¿no? Te mandé una carta Che, pero qué bien quedamos en cámara Hola, Celeste Qué lindo que sería Que de las tres Dos nos pusiéramos de novias, ¿no? ¡Ah! Venga, hablar ¡Ah! ¡No! ¡Qué bueno! Me da miedo Ay, abrazada ¡Qué es la cara de hierro! Guarda corcho Vas a salir volando corcho Era entendible lo del miedo Claro, mejor Y sí que no sabía cómo te iba a hacer ¡Ah! ¡Dale un beso, corcho! ¡Volví! ¡Volví! ¡Claro! Y te lo dio acá, creo. Sí, la quise repetir, pero no fue. Fue el primer beso de chiquititas. ¿Podemos recrearla? Y fue también su primer beso personal. A esa edad ya habías metido besos. Ay, chico, la tele. Ah, claro. ¿Pero cuántos años tenías ahí? No, ahí 13, 13. ¿12? Ah, está bien. ¿Pero qué hace, Bationi? Perdón, no quieto. Las confesiones. Ah, quiere, quiere. Perdón, ¿usted qué quiere? Recrearla. Con delfina. Yo soy corcho. Ah, ah, ah. Vamos, mensaje. ¿Qué 3, sí, mensaje? Perdón, ¿celeste sí? ¿Celeste sí? Poné el eco. A ver esto. Es gris. No, pero pará, pará. ¿Acaba de pasar un beso en serio? Sí, sí. ¿Qué? Por supuesto. ¿Vos le querés dar un beso? ¿Querés hacer la...? ¿Pero es que decís que te da miedo? ¿Para, me gustaría que... Estás igual. Ya practicamos con Bationi este finde. Ya practicamos con Bationi el finde. Ah, bueno, pará. Me estoy quedando afuera de algo. Yo también. ¡No! ¿Pero qué hace Bationi? Ah, algo pará. Ah, interna. Diego, que fue el protagonista de la cena. Sí. Acaba de funcionar de director. Me encantó. Perfecto. ¿Está bien? Me encantó. Pero no digan nada de lengua, nada así. Porque yo... No, no. No, pero por favor. Si nunca chapa en boliches ustedes. Esto es ficción, es ficción. Pero chaparte lo Bationi. Escúcheme, acá son casi todos. Perdón, Lalu, ¿qué pasa? Menos yo y menos Bationi son todos. Ahí son. Ahí son. Ahí son. Ahí son. Perfecto. Estamos. Diego es el director. Nunca quise ser más espectacular que ahora. Vamos, Diego. Qué lindo que estoy acá con ustedes, chicos. Él tiene miedo. Corcho tenía miedo. Mucho. Corcho, miedo. Celeste, sí. ¡Rac! Corre. Tiene miedo nervioso. ¿Cuál no tenés que avanzar a él? Ah. Y le tenés que decir alguna palabra, algo. No se puede ver la repe. Sí, ya está la repe. Pero ¿qué es eso? Le tocó un laburo difícil, Diego. Me gusta eso. Le tocó a él. Vamos a hacer así. Corcho lo dirige a Corcho y Santi la dirige a usted. Perfecto. Vos tranquila. Vamos. Hacé de cuenta que estás a punto de besar a Biglia. Escucha. Te acercás lentamente y le decís alguna palabra. Como en Vita. Que te salga adentro. Que te salga adentro. Claro, lo que sea. Con él. Decile algo como, mirá, siempre quise estar a solas con vos. Salgo. Y un beso. No tengas miedo. Claro, eso. No tengas miedo. Yo qué hago. No, vos quedate ahí. Vos no dirás nada. Vos esperá, Alas. Viste como la esperó Messi. ¿Eh? ¿Qué decía yo? Vos esperá. Tengo miedo. Tengo miedo. Solo eso. No te voy a copiar mucho. Y él dice, no va a doler. No. Y él dice, metele que son pasteles. Metele que son pasteles. ¿Pero qué dice el director? Yo no tenía miedo yo. Metele que son pasteles. Me dijo. ¿Qué pasó, Keato? De repente me la remando. ¿Qué, qué, qué? ¿Vá a ver un beso acá? ¿Yo? No, no, no. ¿Ha chequeado esto? ¿Vá a ver un beso? ¿Vá a ver un chape? Para mí va a ver un beso. Pero sacate el chicle. Sacate el chicle. Este puede ser el primer chape. Sacate el chicle. ¿Por qué le quieres sacar el chicle? Vamos a un chape. Yo estoy para un chape acá, eh. Está curioso. Yo tengo las tarjetas por las dos. Ah, está bien. Esto va a pasar aquí. No vale, no vale lengua. No, no, no. Acá no hay bar, eh. Si quieren lengua, vale. No. A ver. ¿Viste cuando tenía 15 años, viste, que iban a chapar mis amigos? Era aficionado. Tips. Eh, no sé, ¿se puede bajar un poquito las luces? Perdón, ¿de qué se riera? ¡Eso, me gusta! ¡Qué arroba! ¡Atención, hola! Silencio total, por favor. ¿De qué se riera, Alba? Nos metemos en clima. ¿De qué se riera? ¡No, qué horror! Cada uno que abraza a lo que tenga cerca. Vos sos un galán. Es como chaparse una lata de atún. ¡Tal malo! ¡Galán! Me vuelvo, esta canción de encima me mueve. Vamos a hacer algo. Sí. Vamos a movernos todos. Silencio. Vamos para el medio. Porque esto tiene que pasar en el centro de este estudio. Lo quiero ver, lo quiero ver. No me lo puedo perder. No me lo puedo perder. Parecemos los pibes de la matinee. Vamos, Racky. Hoy, Abationi. Ah, chicos, basta. Me están metiendo muchas cosas y me están poniendo nerviosa. Cada uno de las suyas. Cada uno de las mujeres tiene que hacer estos trabajos. Tranquila. Yo tenía miedo, yo tenía miedo. Tranquilo, por favor. Últimas palabras de Santi a... Hoy, Abationi, le escupe el sifón. Acá no hay nadie. Está solo vos y él. Últimas palabras de Diego. Acá está todo. Vamos, campeón. Eso dije. Ahí está. Bajame las luces. Le poneme música. ¿Usted tuvo que andar? Y es momento de actuar. No, para. Atención. No, no, no. No es eso. Se viene. Está sin almorzar. Tengo miedo. Eso. Ay, se me seca la boca. El chico. Está nerviosa. Está buscando excusas. Es de carga, es de carga. Que no se tenga miedo. Esto va a pasar. Dale, eh. Guarda que tiene aliento. Se acerca, mirá, mirá. Silencio. Tiene que haber una conversación, eh. Me quiere rechapar de una, no me dice nada. Pará. Está nervioso, Batioli. Sí, sí, la briga blanca, Batioli. Tengo miedo. ¿De qué? Chicos, estoy nervioso. ¿Está bien? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, expectantes. Vamos, eh. Tengo miedo. Bati al arco. Azafato del tren fantasma, es. Lo deseo. Espera, espera, podemos ir de vuelta. Va de nuevo, Kiatta, va de nuevo. Le trocemos. No entendió la conseña, Oki. No la entendió. Se me ríen. Yo también tengo miedo. Yo también tengo miedo. A ver, Chape, de verdad. La ría desesperada corriendo hacia él, diciendo, tengo miedo. Pará, pará, pará. El director es él. No, hermano. No, no, está bien. Es mi asistente de dirección. No necesito. Ponga orden, Steven. Mirá. Tengo miedo. Ahí está. Te robaron. Sí. No. Vamos. Sí. 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 Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Última, última, última. Última. ¿Qué pasó? Ustedes dicen que no sé quién es mejor. OK. Dale, dale. No, lo venís haciendo muy bien. Atención, tómate. No se entendió nada. Es la última oportunidad. Ahí está. Tengo miedo. Estuvo bien ahí, eh. Bien, Lelpi. Bien, Lelpi. Oh, sí. Chape. Sí, está bien. Chape. Sí, ahí está llegando. Está bien. ¡Pero avisado! Chape, chape. ¡Ah! 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 No se puede creer. Es excelente. ¡Me sacó mal! ¡Muy bien! 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 ¡Me bote! Le quiero dar la mano a Delphi porque pasamos a las 10 de la noche. ¡Cinco! Está contratada, eh. Está contratada. Bien. ¡No! ¿Qué es lo que es ese beso? Bation y cerró los ojos. Muy bien. Hay amor ahí. Che, esto es excelente. Hermoso, Kiatto. Y muy bien los directores. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? El guión era un mensaje. Me tiró el agua. Bation y cerró los ojos. Hay emboscadores. Qué bien el tucán Bationi. Perdón, quiero decir una cosa. Yo estaba actuando de corcho. Corcho se quedó así. Le metió la nariz en el ojo. ¡Ah! ¡Ah! Le cubrió la boca. Muy bien, es muy bien. El micrófono en el ojo. Esto es histórico. Nunca hubo un beso en tenemos Wi-Fi. ¿Vos ves esta es la primera vez que sucede? Es la primera vez que sucede. ¡Vengamos más seguido, chicos! ¡Vamos! Está agrandado. ¡Es la próxima, Maté! ¡Por favor! Está agrandado. Atención, ¿quién es más? ¿Se metió más? No, no, no. El chicle hace alusión a que quiere más. Es un Andy, un yendermán. Vamos a hacer glanos en esto. ¡Ah, mirá! Está la comparación. ¡Muy bien! ¡Es tremendo! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! A la izquierda, ¿qué de tintura que hay? Atención. La versión rubia de Mesaglio. Esto es actuación. Sí, sí, es actuación. Acá no hay nada que traspase, ¿o no? No, no. Sos un profesional, ¿no? Que traspase el trabajo. No, esa me quiso traspasar la boca directamente. Bueno, pero está bien. Está perfecto. Esta actuación, yo lo respeto, pero bueno, ella quería hace mucho. Te lo había dicho el director, señor. Atención, ¿se animan a jugar Diego y Santi? ¿Al fútbol o qué? ¿Al ping-pong? No, al fútbol no, porque al fútbol tenemos acá, mirá, un gran jugador. Mirá, hace jueguito. A ver. Mirá qué jugador, ¿eh? Está practicando igual. Atención, ¿eh? Mirá esto, mirá esto. ¡Uy, guarda! ¡Ah, es muy bueno! Le dio al cameraman. No, este es un juego donde hay que utilizar la habilidad. Acá van a jugar ustedes dos. Perdimos, perdimos. Nos dedicamos a la actuación, no hay habilidad. No, no, no. Les va a ir bien. A ver cuáles son las reglas del juego. Es así, mirá. Acá tenemos una mesita con papeles, donde uno de los dos le tiene que armar bollos al otro y el otro lo tiene que invocar en el sexto. ¡Upa! Chicos, yo lo armo. ¡Correcto! ¿Cómo se llama este juego, Oki? ¿Cómo se llama? Estamos bien, estamos bien. Me tengo fe. Se llama campeón. Envocando el papelito. ¡Ah, me encantó mi nombre! Hubo reunión de producción para el hombre, seguro. Me encantó. No se me ocurrió recién. No, nada. Y el equipo que tenemos Wi-Fi va a ser Lalu y Sergio Celi. Perfecto. ¿Correcto? Perfecto. Menos mal que no hay nada para adivinar, Lalu, ¿o no? ¡Callad! Sí, perdón, pero usted no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lalu, eh? ¿Eh? El cameramro. Nunca le faltaría respeto a una mujer. Háblele bien, Bationi. Pero le falta respeto todo el tiempo. ¿Qué pasa? Todo el tiempo le falta el tiempo. Volvió el agudo, guarda. Todo el tiempo. ¿Por qué? Volvió el agudo. ¡Eh, hola, amiguitos! No, chicos, no, no. Volvió el globo desinflado. No, 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 no. Así yo no. Acá se hace el mal y después me manda audios. ¡Oh! ¡Oh! Poneme la tensión. Poneme la tensión. Poneme la tensión. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa! El conductor número 344, el conurbano buena irense. El conductor que no tiene reloj. El conductor que no tiene cadenitas. Pero tiene una pulsera roja en el pie. ¡El señor Adriano Quiatá! ¡Que los cumples feliz! ¡Que los cumples feliz! ¡Que los cumples feliz! ¡Que los cumples feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Por favor! ¡Volvamos, volvamos! ¿Hacemos lo siguiente? ¿Qué pasó? ¿Vamos a un corte? ¡No, no, no! ¿Chiquitito? ¿Y a la vuelta? ¿Así yo no? ¿Lalu? Por favor. ¿Y a la vuelta? Voy a mostrar los mensajes que me manda Lalu. Bueno, bueno. ¿Se viene? También se viene el juego. Atención, no sé por qué la música. Lo que sí, hay combinaciones perfectas. Claro. Combinaciones perfectas como un picnic, un día de sol, una escapada, un feriado largo. Sí. Y el nuevo Zap de pollo cream cheese. Sí, Zapway tiene una nueva combinación de sabores que está tremenda. Buenísimos trocitos de pollo con el más rico queso crema. No esperes más. Anda Zapway a probar el nuevo pollo cream cheese solo en Zapway. Mirá qué rico que es. Ay, bebo, te dale un beso a la tele. Yo quiero, Oki. Claro, el bomba se vuelve loco. Eh, estamos para irnos al corte. Che, a la vuelta tenemos muchas cosas. No, muchas cosas. Vamos ya al corte porque... ¡Vamos! 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 Y Sobínique. ¿Qué? Si probaste los nuevos alfajores simple de fantoches. ¡Yo quiero! Están diferentes porque tienen mucho chocolate y mucho dulce leche y se me están acercando unas... ¡Apa! Gracias Evita. A probar los nuevos alfajores simple day y simple night y disfrútalo simple. ¡Mirá! A ver. Ay, qué rico. Qué rico. Pará. Son tremendos los audios. Uh, atención. Send news. Send news. Vos no le podés mandar eso. ¿Y vos, Lalu, no le podés responder eso? Hay fotos. No, acá hay tensión. Yo no sé. Después lo haré que regalar con Delphi. No, no. Son tremendos los audios. ¿Vos los escuchaste? Uh, no. Uno solo. Uno solo escuchaste. ¿Es un audio largo o un audio cortito? Y el otro día me dijo algo cuando fuimos a comer todos. ¡Apa! ¡Uh! Menos mal que cargados. Yo no sé si vos me haces lo que hay para mostrar esto. ¡Sí! Atención. ¡Listo! 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 Lo voy a mostrar. Ya lo voy a mostrar. Pero antes vamos a jugar. Perfecto, vamos. Menos mal. Atención. Es así. Primero van a jugar los chicos de Tenemos Wi-Fi y luego los chicos invitados del día. Perfecto. O sea, en realidad primero los talentosos y después los que tenemos acá. Perfecto, los crotos. Sí. ¿Qué color eligen? Amarillo, señores. Amarillo, correcto. Muy bien. Entonces, viene Lalu y Sergio. Muy bien el señor, eh. Amarillo. Pero para, para que no arrancamos. ¿Qué? Ya está, ganaron ellos. Un minuto vamos a tener, ¿verdad? Sí. Un minuto, Lalu le arma los papelitos y Sergio tira. Ok. ¿Correcto? Tiene que armar rápido, eh. Ah, ok, ok, ok. ¿Estamos listos? Si quieren, párense ahí. Si quieren, párense al revés. Si quieren hacer al revés, pueden hacer. Claro. ¿Seguro? Esto, andá vos, vení vos. Tenemos un minuto. Para hoy si puede ser. Recalculando. Dale, dale, dale. Tiraudo. Eh, ¿tiempo en pantalla lo tenemos? No lo tenemos. Se está charlando con el codo a sobre embutí de los que venden en Río Tercero. Ahí está. Ahí llegó. Eh, amigos. Dos. Tres. Sí. Dos. Sí. Uno. Sí. En vocal en el C. En vocal, dale. ¡Vale, Lalu! Ahí viene, Lalu. A ver. Está raro. Muy raro. Se pasó un poquito. Medio flojero. ¡Ah! Es el hermano de Manu Girovili. ¿Podría ser la radio ahí? ¡Ah! Qué bien que está el Pipita. El Pipita es huaringá. ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Jerlyn! ¡Jerlyn! ¡Ja! ¡Vale! ¡Nada Those Álvarez! ¡Nada! ¡Para ese grito! ¡Ah! 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 ¡Para obedecerle! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Tres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Aaah! ¿Por qué gritas? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¿Por qué gritas? ¡Es que le pegamos la pica! Está bueno, pero no grites. ¡Ay, chico! ¡Ché! ¡Espera acá! No quiero que grites un gol de Higuaín, ¿eh, vos? Que dijiste cómo está el Pipita. Es el Pipita, vos que no pucó ninguna. Yo quiero que grites un gol de Higuaín el sábado, ¿eh? ¡No! ¿Pero qué dices? ¡Bien, bien, bien! ¡La tiran fácil! ¡Qué pobreza! ¡Uno solo! ¡No, no! ¡Pará, pará, pará! ¡Lo mismo que dejemos de arrancar el Mundial! ¡Sí, sí! ¡No, tranquilo! Nosotros así. Paso a paso. A los mostaza menos. ¡Correcto! Tiene fácil mesalvio, ¿eh? ¿Quién va a tirar? ¿Mesalvio? ¡No, no, chico! ¡Soy yo! ¡Acá, Steven! ¡Oh, no! A ver si hacen una mejor actuación que la Luisa. Y veremos, veremos, veremos qué pasa, la verdad. ¡No grite, claro! El equipo está muy concentrado, la verdad que... ¿Cómo se prepararon para este partido? No, bien, bien, bien. La prensa, la verdad, no nos ayuda, pero nosotros estamos muy bien para afrontar este desafío. ¿Piensan que la prensa les está jugando en contra? Eh... No, la verdad que no. El 95. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Mirá que hacemos un minuto de silencio, nos paramos dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Atención. Sí. Tienen que meter más de una. Uno. A ver. Con una empatan. Perfecto. ¿Tiempo en batalla? Sí. Sí. Tres. Sí. Dos. Uno. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí! ¡Dale, que lo tenemos, lo tenemos! ¡Ahí! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Che, soy horrible! ¡Soy horrible, pero lo tengo! ¡Ahí! ¡A uno! ¡Termine acá! ¡Pum pum pum pum! ¡Ahí ya! ¿Vos vamos a probar? Sí, probar. Ahí están los muchachos de esa fila. 35 segundos. ¡Ah! ¡Scooby Doo Papá! ¡Vale, campeón! ¡Sigo, tío, tío! ¡Sigo con el record! ¡Sigo con el record! ¡Mirá, sí, arriba! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Epa! 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 ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Dale campeón! ¡Vos podés! ¡Sos vos, Diego! ¡Pará! ¡Pará! ¡Porque me gustó esto! ¡Me gustó esto! ¡Adentro! ¿Sabés qué? No me gustó que le hayan ganado a los chicos que teníamos wifi. Con este estilo vamos a jugar ustedes. ¡Vamos! ¡Me gusta esto! Nos la bancamos, ¿eh? Así está. Me gusta esto. Pero van a jugar ahora estos dos a nosotros. Pero vamos a hacer bien las reglas. Uno hace los papelitos y el otro tira. Me parecía lógico. Lo queríamos intentar. A ver si lo lograba y lo hizo. ¡Correcto! Yo corro con tus ventajas. ¿Quién va a tirar? Ahora tienen que definir quién va a tirar. ¡No, él! ¿Ya tiró? ¡Sí! ¡Sos vos, campeón! ¡Atención! ¡Se alquila versus tenemos wifi! ¡No tenemos ese largo! ¡Arranca primero ellos! ¡Vamos! ¡Taca, taca, taca! ¡Estamos, eh! ¡No, que arranque! ¡Ya, ya, ya! ¿Sí? ¡Cuándo digan! ¡Mirás, tienen técnica! ¡Cuándo digan, cuando digan! ¡Chupate los dedos! ¡Se alquila versus tenemos wifi! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dame tu cosita! ¡Vamos! ¡Acá tenemos a ganar! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos! ¡Lo tenés, Diego! ¡Sos vos! ¡Jugá como sabés, campeón! ¡Sí! ¡Pero qué crees! ¡La rotina, la rotina, la rotina! ¡Tiene medio flojo! ¡A ver! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Sí, lo tenemos! ¡Es una de todo! ¡Dame tu cosita! ¡Es una técnica! ¡Uno! ¡No sé! ¡Uno, uno, uno! ¡Dos! ¡Azú de amor! ¡Sí! ¡Alba! ¡Fuera! ¡Lo tenemos, eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera que no tengo los dedos de goma! ¡No tengo los dedos de goma! ¡Y ya! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vinte segundos! ¡Vine medio flojo! ¡15 segundos! ¡Aquí el alcohol anterior! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Impresionante! ¡Está contenta la gente de limpieza! ¡Fuera! ¡Selda! ¡Felda! ¡Felda! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ay, tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto! Tiempo, 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 tiempo. ¿Dos? ¿Cuánto? Por favor, Artes. Tenemos que hacer más. ¿Dos? Dos momentos. Está bien igual, ¿eh? Está muy bien, estamos bien. Okiato, háganos quedar bien, por favor, en nombre de Caseta O. Gracias. Se alquila versus tenemos Wi-Fi. 14 de julio. Teatro Buenos Aires. Gracias. Sábado 21 y 30, ¿verdad? Teatro Buenos Aires. Ahí vamos a estar. Éxito en España y ahora éxito en Buenos Aires. Exactamente. Compraron los derechos. Sí. Para mí no los pagamos. Espero que nos vaya bien. ¿Por qué no los vamos a pagar? No, usted tiene que mandar. Perfecto. Concentrado, Kiyato. ¿Está el tiempo? Concentrada, Evita, con ese peinado hermoso. Claro. Perfecto, Rayman. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos a cargar el sexto. Mirá. ¡No! Es tan complicado, ¿no? No está complicado. No puede pasar, ¿eh? Viene, Fiojo. Correte de ahí, que me dejo concentrado. ¡Siento, Wilson! Se pone nervioso el conductor. ¡Sácalo, Kiyato! No le enfoca. ¡Sácalo, Pujol, Leís! Pasa el tiempo y no le enfoca. ¿Cómo dime quién es? Le voy a romper la patana. ¡Sácalo! ¡Sácalo, Kiyato! ¡Sácalo, Kiyato! No me salga a quedar malo aquí. ¡Terremoto, terremoto! ¡No! Lo mismo que empezaba la carrera de derecho. ¿Cómo está más? ¡Sácalo, Pujol, que me da mala suerte! ¡Terremoto, terremoto, terremoto! ¡Se lo llevan a Pujol! ¡Se pone bien loco! ¡Banca cero! ¡Se dice que están teniendo! ¡Van a aparecer los femeninos mañana! ¡Sí! 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 ¡Papate, favorece al local! ¡Sí! ¡No, pero nosotros lo visitamos! ¡Ah, sí! ¡Pido el bar! ¡Pido el bar, por favor! ¡Eso o el bar! ¡Acá, acá, acá! ¡El bar! ¡Atención! ¡El bar es este! ¡Ah, yo dije el bar, claro! No, 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 no lo he entendido. ¡El bar en este caso! ¡El bar de fútbol! ¡Ah, sí! ¡Sí! 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 ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar? ¡En Pateo! ¿Queréis ir a tomar algo? ¡Te invito a tomar algo! ¿Sabes qué? El bar va a ser el Bomba cantando un temita. ¡Eh! ¡Hacete una cumbia, Bomba! Mirá. ¡Me encanta ese poncho! ¿Está abierto el mic del Bomba? ¡Eso! ¡Sí! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Claro! Acá se puede bailar con quien quiera. ¡Vamos, Bombi! ¿Cómo está, Bomba? ¡Llegamos los pibes, chorros, queremos la voz! ¡No, se está bailando arriba! ¡Pastante chorrito es un paro! ¡Porque el primero que se haga en la octiva, por Pachucarita le vamos a dar! ¡Eh! ¡Hola, amiguitos! ¡La vez! ¡Mamé! ¡Eso, vida! ¡Sí! ¡Fuego esta noche! ¡El 14 de julio se alquila, amigos! ¡Teatro Buenos Aires! ¡Yo te siento tocando! ¡Tocando! ¡Y bailando me brota! ¡Gracias! ¡Eso! Amigos, nos vamos a sacar la selfie. ¿Que dónde la encontramos? ¡En Arroba tenemos wifi! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡El 14 de julio! ¡Tenemos viendo la obra! ¡El 14 de julio! ¡El 14 de julio! ¡El 14 de julio! ¡Así es! ¡Tengo el mejor compañero del mundo, ¿no? ¿Y usted? ¡También! ¡Ah! ¡El barro! ¡El barro! ¡El barro! ¡El barro! ¡Excelente! ¡Nosotros nos encontramos mañana! ¡Muchas gracias por venir! ¡Gracias a ustedes! Se quedan con amigos así, que están los chicos. Nosotros los amigos nos vemos más... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Bationi basta! Mañana vamos a mostrar los audios de Bation y de Galo. ¡El audio! ¡Favor! Atención. Y definimos qué dice el bar de Luis Ferrari. Todo eso mañana aquí tenemos wifi, amigos, donde la clave... ¿Cuál es? ¡Es ser feliz! ¡Vamos! ¡Chau! ¡Vamos! ¿Esto es para mí? Lo que quiero es que te dé, que te dé como se debe. Es que soy el que te lee, te lee, te lee, papá a la nepe. ¿Me hizo una cuenta que soy gay? Baja, 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 ¿y qué te sube? ¿Qué te llame con el sexo?